Hola que tal, muy buenas tardes amigos de Fumicar y clientes, claro que si el día de hoy acabando de realizar ya una fumigación y control de plaga para cucaracha ya vemos que empieza a dar resultados el veneno químico y empiezan a salir todas ahorita miren, en esta casa hay una situación especial ya que se han aplicado diversos productos químicos los cuales pues obviamente vuelven resistente a la plaga obviamente el veneno químico que nosotros ocupamos pues vence y derrota esta plaga por medio de oxigenación y de contacto directo ahorita este domicilio se queda encerrado durante 4 horas y en este tiempo este químico va a ser un vapor con gases que va a matar toda la plaga completamente que tengamos dentro sale únicamente estamos esperando ya que se lleve a cabo este proceso para el exterminio total de esta plaga ya está controlada, ya está acabada, ya está hecho, ya está derribada ya empiezan a salir algunas que otras pequeñas a lo mejor en el video no se alcanzan a distinguir muy bien pero ya tenemos plaga ya, ya derribada ya empiezan a salir hay algunas que tardan un poco más en morir como estas por ejemplo sale, que son las que empiezan a salir de los escondites ¿por qué? porque el veneno afecta al sistema nervioso de la plaga este sistema nervioso por medio de las patas entonces pierden el conocimiento y empiezan a buscar una salida una alternativa miren, ¿cómo empiezan a salir? ya no saben ahora sí que ya están inconscientes y ahorita ya nada más esperar el tiempo en el que mueran sale un servicio más de Fumicar Carlos Aguirre, servidor estamos acá, nos encontramos el día de hoy en el municipio de Ixtapaluca ya terminando también otro servicio en Nezahualcóyotl nada más que el día de hoy no nos permitieron grabar allá en la primera fumigación pero en esta sí muchísimas gracias a todos nuestros clientes por la confianza que nos brindan y estamos para servirles tengan ustedes un excelente día un abrazo, saludos Fumicar, el exterminador de plagas